Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver ahora mismo en este vídeo los mejores equipos del torneo porque como cada vez que diga un torneo me preguntáis lo mismo, pues vamos a hacer otra vez el mismo vídeo que hacemos siempre, ¿vale? Esta vez viene el torneo número 21, van a venir nuevos personajes, haremos un vídeo analizando los personajes porque aún falta por saber cuál va a ser el personaje que nos van a dar, si va a ser el célula que se especula mucho que va a ser el mismo célula que la japonesa y demás, pero no se sabe nada todavía, seguro y bueno, pues yo voy a dar los nuevos Jackie Chun y uno que otro más por ahí, ¿vale? O sea que ya analizaremos estas cartas en otro vídeo Antes de nada comentar también la parte del torneo, ¿vale? Que por supuesto fechas, ¿vale? Que me lo podéis ver un montón, ¿cuándo sale el torneo? Lo tenéis en pantalla Pero bueno, el día 21 de junio, que es en Estados Unidos, o sea que en España será el día 22 de junio y termina el 25 de junio, que en España es el 26 de junio, ¿vale? Antes de nada también comentaros, pues eso, tenemos aquí el Genuine Prepare for Battle de Bulma Genuine Prepare for Battle, perdón, y ya no sé ni lo que digo, pero bueno Genuine Prepare for Battle de Bulma y que empieza, de hecho ya, conforme estéis viendo el vídeo ya estará online este evento y farmear a tope porque os van a dar un montón de Icarus un montón de Serenzus, un montón de ítems súper, súper chulos, ¿vale? Que podremos usar bastante, bastante guay Bueno, importante también, y hay que saberlo, ¿vale? Todo lo que voy a decir ahora, porque no veréis todos los personajes, ¿vale? Aquí tengo mi... ¿dónde lo tengo aquí? Está aquí, vale, el Dokkan Builder, lo voy a poner aquí al lado No están todos los personajes que tengo que decir, ¿vale? Si hay alguno que falta que no he comentado o lo que fuera, también lo podéis encontrar en la wiki A la wiki es un link que siempre tenéis abajo en la descripción Y, bueno, y esto es la Dokkan Battle Builder Y esto es dbz.space, ¿vale? Que también están todas las páginas abajo Si vais a Guide, si vais a Team Help y All Special Skills Os lleva a esta página, por ejemplo, imaginaos que hablo de un personaje que yo que sé Que se cura, ¿vale? Entonces, HP Recovery, pues vais aquí y os dicen Todos los personajes que tienen esta habilidad Los ponga o no en el título o en la... O en la... o en la cosilla aquí, ¿vale? O en el vídeo, básicamente Así que vamos a empezar con el team Y, por supuesto, vamos a ver lo que son primero los líderes, ¿vale? Los líderes... Dokkan, perdón Sería el líder más potente, por así decirlo El mejor, ya que el 90% prácticamente de los personajes que tenéis aquí en pantalla son villanos, ¿vale? Golden Freezer es otro súper importante Ya que, bueno, pues aquí tenemos a Broly y Broly Que es uno de los multi-hits más importantes Tanto el X-Z Wagon como el otro Broly Pues son los más importantes prácticamente, ¿vale? Van a funcionar muy bien en su categoría Tenemos también, por supuesto, a Black Rosé Que va a ser la parte como que si no tengo al STR Pues vamos a poner agilidad Los dos Vegito Blues Los Androids LR Y el Masked Saiyan Porque hay que priorizar mucho el Ki, ¿vale? Pensar que aquí no tenemos la habilidad del amigo, ¿vale? El Friend no se activa su habilidad de líder Por lo cual, si cogemos dos Black Rosés Solo se va a activar la capacidad de uno Por eso es muy importante que vayamos con un líder muy definido Muy bueno, que nos dé mucho Ki Y un equipo acorde al Ki, ¿vale? Pero vamos a ver también uno de los importantes del torneo, ¿no? Los multi-hits Que se llaman los personajes que atacan a todos Broly, por ejemplo, es el personaje elegido, ¿no? Con él sabemos que tenemos dos ataques a todo el mundo También tenemos el Stizet Awaken de Broly Que, por lo que parece, también mata a todos de una ronda O sea, que genial Majin Vegetta es multi-hit Trusen Oversed Raditz, que es Free-to-Play Tenemos aquí a este buen hombre, a Majin Vegetta también Si no tenemos a la agilidad del LR, pues tenemos este Ahora el STR es multi-hit Y célula con 11 de Ki Pues tenemos también, podemos hacer el ultra-ataque este, ¿no? El multi-hit, ¿no? El AOE o como queráis llamarlo Luego hemos puesto aquí los supports, ¿no? Los personajes que nos van a dar Ki, ¿vale? Turles es un personaje que nos va a dar dos de Ki 3 de Ki, perdón, por pasiva Si tenemos más del 50% de vida Que si más o menos tenemos cuidado, pues será siempre Tenemos el Demon King Piccolo Que es un personaje increíble Que a los extreme les va a dar Ki más 3 y ataque más 25% A Pandel, ¿vale? Bueno, Bullpan, perdón, estas Bullpan Que nos va a dar Ki más 3 si tenemos más del 30% de vida Black, que nos va a dar 3 de Ki a todos los extreme Metal Cooler, que si son extreme le va a dar Ki más 2 Y si no a los demás les va a dar ataque más 30% Bardo, que va a dar a todo el mundo Ki más 2 y 20% Si tenemos más del 30% de vida Hit, que realmente es Ki nos va a dar Ki más 3 A todos los STR y a los extreme STR Les va a dar un adicional ataque y defensa 40% Que lo pongo por los Brolys, ¿vale? Directamente Y otro de los cheat codes, los mejores multi-hits Sería Raditz, por lo cual también he puesto a este Vegetta Del Scouter que hace lo mismo que Hit, pero para los inteligencia Por lo cual estos dos serían compañeros, ¿vale? De uno de cada uno También he puesto personajes que hacen contraataques Yo no soy muy partidario de llevarlos, ¿vale? De hecho, haces menos puntos Generalmente cuando matas con un contraataque Haces menos puntos que si matas con un superataque Por lo cual, bueno Pero puede ayudar bastante Tenemos los, por supuesto Tanto el Vegito Agilidad Como el Vegito Blue físico Como el Vegito Super Saiyan Este, el físico también Como Vegetta Rage, ¿vale? Como, bueno Y aquí ya tenemos los 4 de superataque, ¿no? Tanto Gogeta, como los Super Saiyan 4 Como Califla Cuando le hacen un superataque puede llegar a contraatacar, ¿no? Esquivar y contraatacar Por lo cual, estos también podrían entrar Yo digo, no soy muy partidario de ellos Sobre todo si los lleváis con algún equipo de héroes Pero, oye, os puede ayudar Y os puede ir haciendo poquito a poco el daño Poquito a poco el daño Y eso os va a ayudar también bastante Luego tenemos aquí personajes Como veis aquí, cambia esferas He puesto estos porque para mí son los más importantes Los que cambian un color concreto A una esfera Rainbow Una esfera arcoiris ¿Por qué? Porque cuando se generan esferas arcoiris Lo que haces es abrir caminos Imaginaos que tenemos una esfera, yo que sé Inteligencia en la parte de abajo Y arriba bloqueándonos ahí una Yo que sé, una tech, ¿vale? Pues lo metemos a Por ejemplo, creo que era la Android 8 Que cambiaba las techs Sí, correcto La Android 8 Ponemos la Android 18 Digo ya, la Android 13 Ponemos la Android 13 Y esa esfera tech Se ha convertido en una esfera rainbow Por lo cual, la de abajo Inteligencia ya conecta con una rainbow Por lo cual, nos está abriendo ahí un camino Ya tenemos más esferas que coger ¿Vale? O sea, que es increíble Tenemos también, pues, Goten El físico este Esa, el físico, el tech Que viene del Goten tech Del SR Que sale un montón en Summons Que cambia las esferas agilidad a rainbow El Goten del Family Kamehameha Que cambia las esferas físicas a rainbow El Android 17 Que cambia las agilidad también a rainbow O Virus como excepción Porque es capaz de cambiar dos tipos de esferas Las techs y las inteligencias a esferas físicas Que, bueno, yo creo que está bastante, bastante guay Si llevamos a Raditz, pues, no lo recomiendo tanto Porque nos está cambiando las esferas inteligencia Pero si no está Raditz en el equipo Pues, tener esto, pues, puede ir muy, muy, muy guay ¿Vale? Luego también he puesto aquí abajo Personajes healers, ¿no? Personaje que tiene la habilidad de curarse Black LR, por ejemplo Conforme apareces en el turno Te cura un 15% de tu vida Lo cual, en el torneo, pues, te puede venir bastante guay Luego también tienes a Kid Buu Que cuando haces un superataque Te recuperas un, un... Creo que era un 25%, un 20% de vida Andaba por ahí, ¿no? Más o menos, si no recuerdo mal Pero bueno, eso Que te recuperas vida con el Buu Han Que con cada esfera de aquí que obtienes Pues, nos vamos a recuperar vida O personajes como este Buu Que cuando atacamos, ¿no? Pues, recuperamos el 30% del daño que hacemos Esta Pan La tenemos aquí un poco intermedias Porque es capaz de hacer esto de aquí Es decir, capaz de, digamos, recuperar daño Y también es capaz de tanquear Que es la siguiente sección que vamos a ver ¿De acuerdo? Tanques, pues, como Vegeta, Super Saiyan 3 Que es de los mejores tanques del juego Por no decir los mejores Durante los 7 primeros turnos Nos va a reducir el 80% del daño Trunks, que es una cartaza también Que nos va a defender O sea, vamos a reducir el 40% del daño Y aparte, cuanto menos vida tengamos Pues más se va a defender Y más va a atacar O sea, que genial El Android 17, Super 17 Que también va a tanquear muy bien Golden Freezer Ambas versiones Tanto la agilidad como la tech La agilidad reduciendo un 90% de vida O sea, de daño, perdón Y la tech reduciendo un 70% del daño Y ambas cuando tenemos el 50% más de vida ¿Vale? Así que hay que tener también en cuenta ese límite ¿No? Porque si estamos por ahí abajo Estamos fastidiados Mestamasu Que también recibe un 40% menos de daño O los Yanembas Que simplemente tienen siempre la guardia activa Luego también tenemos personajes que esquivan Hemos visto aquí algunos que esquivaban Y contraatacaban Pero también que esquivan como Kefla Y como el Garni Bellito Tenéis otras unidades más ¿Vale? Que hacen esto de esquivar Como por ejemplo Yanemba Que también es capaz de esquivar Pero bueno, ya es a vuestro gusto También que queréis llevar alguna unidad así ¿No? Y luego por último Pues las unidades como digo yo Cheatcodes ¿No? Los claves Chaos y Hakko Que siempre me lo preguntáis Son personajes que por pasiva Cuando aparecen en el turno Son capaces de destronear El 100% de las veces A todo el equipo contrario Pero solo lo hacen La vez que aparecen por primera vez Después ya no vuelven a hacerlo todo Hasta que no cambias de ronda Hasta que no digamos Sales al mapa Y vuelves a enfrentarte a otro boss Entonces Volvería a activar su pasiva Pero mientras tanto Hasta que no matas a todos No vuelve a activar su pasiva Si te tiene la suerte De que te saca uno en cada rotación Pues genial Porque vas a destronear dos veces O sea que son dos Ghost Tashers Prácticamente que tenemos Los Gogetas obviamente Porque siempre van a tener daño efectivo Contra todo el mundo Tenemos aquí También por ejemplo A los Omega Shenron ¿No? Omega Shenron Si os fijáis en su pasiva Todos los enemigos Ataques O sea Ataque menos 30% O El Omega Shenron físico A todos los enemigos Ataques y defensa Menos 20% Por lo cual estamos reduciendo El ataque al enemigo Y O sea Nos va a hacer menos daño Y luego también por ejemplo Tenemos al Demon King Pico Lo que es más o menos lo mismo ¿No? Que lo que nos va a hacer Es ataque menos 25% A todos los enemigos O sea Vamos a reducir el daño Que nos hacen O sea Que son personajes Más o menos así Que podríamos llevar Hay muchas opciones Hay muchos tipos de personajes Y como digo Podemos complementar todo esto Pues con las especiales Heals Si queréis llevar personajes Que ataquen a todos Por ejemplo Queremos personajes Que ataquen a todos Aquí tenemos Una guía Cuando quiera entrar Esto Cuando Bandai quiera Pues entraremos ¿No? Y vemos pues todos los personajes Que lo hacen Que bueno Me he dejado Chao Man ¿Vale? Pero no creo que sea Tan importante Pero bueno Que ya digo Que más o menos funciona así Y por supuesto Como os he comentado antes Bueno no De hecho no os lo he comentado Pero que bueno Que también todo depende Un poco de vuestra box ¿No? Imaginaos que tenéis un equipo Súper bueno Con un montón de ki Yo que sé Pues Hybrid Science Pues coja la última Y sería vuestra forma Para ir al torneo Pero yo siempre digo Que para mí lo mejor Sería obviamente Black Rosé Sería Broly En el R oeste O si no A las malas Raditz ¿Vale? Meter un cambio esferas Pues si vas a estar Por ejemplo con estos Pues meter a Android 13 ¿No? Luego también Algún tipo de support Tipo pues Turles O incluso Black ¿Vale? Y ya tenemos aquí Cinco Y quizás Pues por hacer algo Pues meter algún LR Para tener también Un buffo fuerte de vida Y también por recuperarnos salud ¿Podemos poner otras cosas? Por supuesto Podemos incluso meter A Majin Vegeta Y sacrificar a este Black LR Y así tener dos Multi-Hits Pues es otra opción ¿No? Incluso a Majin Vegeta O meter simplemente a este ¿No? Porque si no aparece este O incluso Black Que también tiene la pasiva Aquí más 3 para todos Siempre va a estar apareciendo Uno de los dos Y si no pues Turles Que ya es mala suerte Que no te aparezca uno de los tres En la primera rotación Pero bueno Igualmente pues yo iría Sin más Por este camino ¿No? Pero bueno Que si no tenéis alguno Pues podéis intentar sustituirlo Y hacerlo lo mejor posible Incluso habrá gente que diga No pues yo prefiero sacrificar un support Y meter pues a Hako ¿No? Que me va a estar haciendo un stun Y pues los puedo cargar a todos O me puede salvar la vida O lo que fuera Cualquier cosilla que podáis ver Pues hacerlo también Y ya pues ser vosotros los creativos Probaros equipos Coger friends basura ¿Vale? Para que no tengan aquí No tengan nada Y ver cómo vais de aquí Me dais en uno borrás Y simplemente vais viendo Cómo van vuestras relaciones de aquí Así que nada Sianans De momento espero que este video Os ayude como siempre Si tenéis dudas por supuesto Me las podéis dejar abajo En los comentarios Me las podéis preguntar por Twitter Sabéis que si me pasáis vuestra box Y los equipos Que estáis actualmente haciendo Pues os puedo ayudar Más o menos un poquillo Así que nada Sianans Sin más Os dejo este video Un saludo Dejad vuestro like Suscribiros para más Como siempre digo Y nos vemos en los próximos videos Hasta luego